Música Bueno, señoras y señores, primera parada de la noche, son las 3 de la mañana. Esto es Ponte Calderas, ahora voy a seguir camino. Música Son casi las 5 de la mañana y estoy flipando con las estrellas y el cielo, se ve el cielo super estrellado, las constelaciones, es bestial. Música Hacía meses que no veía un cielo tan bonito y tan... La vía láctea, macho, se ve. No las constelaciones, sino la vía láctea. Y ahora estoy subiendo un cuestón bestial. Para subir a las 5 de la mañana, estoy buscando un sitio para echarme y dormir ahí un par de horas de tres y luego continuar. Música 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 y hace un calor que es bestial. Así que allá a las 4 sigo, o 4 y media sigo. Esta aventura está siendo muy dura por las tremendas cuestas y por el calorazo bestial que está haciendo. He elegido justo los días que más calor está haciendo. Me he mojado la cabeza con agua súper fría y he rellenado un millón de agua, he bebido agua de esta fuente. Espero que la fuente sea buena. Yo creo que esto viene del monte. Esta es la fuente. ¿Qué os parece? Cogeré cagaleras. Viene de ahí arriba. Un conejo allá. Allá al fondo del camino. Ahí va. Se escondió. Son las 9. Estoy súper agotado. Ha sido un día muy duro, muy duro. De mucho calor. De muchísimas cuestas. Bestial. Estoy. No me tengo en pie. Madre mía. Madre mía. Bueno, segunda noche. Estoy ya casi llegando a destino. Casi, casi. Hoy voy a dormir con la maca. Porque el terreno está bastante, digamos, escarpado. Y además, como estoy tan cansado, me apetece dormir bien cómodo. Así que la maca es de Odial. Y además con mosquitera, porque hay unos mosquitos que se están poniendo muy pesados. Así que tengo ganas de entrar ya en la maca. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Están dormidos con un tronco, ¿no? ¿Qué pasa? Que anoche, a las 12, pasó un coche por este camino que hay aquí. Creo que es sitio solitario. Y se escuchó a un señor que decía. ¡Para, para un momento! Mira, ahí hay... Hay un... Alguien. Me enfocó con una linterna. Pero luego siguieron camino. Se alejaron. Me molestaron. No sé a dónde irían. Vaya vista tuvo también el tío, porque madre mía. A ver esto de noche... No sé en qué punto me vio con los faros del coche. Y luego me he terminado con una linterna. Y a dónde estoy, que tampoco de noche creo que se me vea demasiado. ¡Qué vista tuvo el tío! Bueno, de nuevo en el camino. Ahí dormí. Y nada, vamos... Vamos hacia La Gudiña. Vamos hacia La Gudiña. Vamos hacia La Gudiña. Vamos hacia la Gudiña. Estamos... Vamos hacia La Gudiña. Vamos... Vamos...